Hola amigos y bienvenidos de nuevo a este canal, el día de hoy vamos a confitar o a caramelizar jengibre, necesitamos 100 gramos de jengibre, también necesitamos 200 gramos de azúcar, el doble de la porción de nuestro jengibre y necesitamos agua, esta receta la voy a hacer para poder hacer otra receta que es un pudín de chocolate con jengibre, entonces ahora vamos a hacer el paso a paso, vamos a empezar pelando el jengibre, como vamos a pelar el jengibre, yo tengo una cuchara metálica, una cuchara normal, vamos a coger el jengibre y lo vamos a pespar, así es de sencillo pelar el jengibre, con una cucharita lo vamos a hacer perfecto, ahora hacemos con todos el mismo procedimiento y bueno, jugamos y cortamos en pedacitos, lo cortamos en pedacitos, eso es a gusto de cada quien, lo pueden cortar en julianas, bueno así en redondeles, bueno esto ya es lo más sencillo, listo amigos aquí ya tenemos el jengibre bien picadito, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir unas tres veces este jengibre, para poder que quede perfecto para caramelizar bueno amigos ya tengo una sarténcita con agua, entonces vamos a prender y aquí vamos a poner el jengibre el agua tiene que cubrir bien bien el jengibre y lo vamos a dejar hervir recuerden amigos que este procedimiento, este proceso de hervir el jengibre lo deben hacer por lo menos tres veces, tres veces para que la raíz del jengibre se ablande y quede pues con una contextura suave porque si no lo dejamos hervir lo suficiente al momento bueno lo caramelizamos pero el queda pastoso con una contextura pastosa tres veces hervir, tres veces colar y las tres veces guardamos el agüita con la que ya hemos hervido el jengibre, ahora lo que vamos a hacer es sencillo, ponemos el azúcar porque ya pasó tres veces o una hora en el agua el jengibre entonces ya está como al dente, está blandito, lo que vamos a hacer entonces es poner el azúcar tenemos que poner el doble de azúcar, si ponemos 100 gramos de jengibre entonces le ponemos 200 gramos de azúcar que cubra todo ahí ya lo tenemos, yo lo dejo unos 5 minutos a que no sé, el azúcar ayuda a que las frutas como que suelten su agüita aunque acá pues ya lo hemos pasado por el colador muchas veces ponemos el fogón a fuego medio y como había guardado la colita del jengibre yo le voy a poner unas cucharaditas muy chupias te voy a escuchar a ver no 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 Al empezar a caramelizar el jengibre les dije que ponemos 3 cucharas del agua de jengibre Ya cuando vemos que el agua está mermando, que ha secado un poco ponemos el resto del agua Recuerden también que tienen que estar revolviendo constantemente Dejamos entonces caramelizar el jengibre muy bien hasta que se haga un almíbar bien espeso Y bueno, este almíbar lo vamos a reservar porque con él vamos a preparar un jarabe para la tos Algo de verdad muy sencillo Esto se los voy a organizar en otra receta Les cuento que el jengibre confitado se puede comer solito También es perfecto para poner en cualquier tipo de postre O bueno, con el almíbar podemos hacer el jarabe o hasta aguas aromáticas Entonces lo que vamos a hacer al terminar de caramelizar, de confitar el jengibre Es que vamos a colar y reservamos el jarabe Y el jengibre lo ponemos a secar Yo tengo esta basecita Y encima le puse este papel enterado Ahí voy a poner a secar el jengibre Si lo pasamos por azúcar así nos queda Amigos, finalmente así queda nuestro jengibre caramelizado Jengibre confitado Es una receta muy sencilla que sirve para utilizar en cualquier tipo de postre O para comer así solito Para dar un detalle también me parece que queda muy bien Y bueno amigos, espero que se suscriban al canal Que todas las recetas que hago les sean de utilidad Que activen esa campanita para que sean los primeros en ver las recetas de cada semana Y también que le den me gusta o like a este video Para que más personas puedan conocer esta receta y hacerla Feliz semana y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!